Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se estima que hay más de 220 millones de personas con diabetes. Cifra preocupante que si no se hace algo para disminuirla, es muy probable que para el año 2030 se haya duplicado. Casi el 80% de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios. ¿Pero qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica en la cual hay altos niveles de azúcar en la sangre. Es causada por la poca producción de insulina, una hormona producida por el páncreas con el fin de controlar el azúcar en la sangre. Esta enfermedad en su etapa 2 se puede prevenir teniendo hábitos de alimentación saludables con un peso ideal y ejercitándose constantemente. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes con el fin de generar conciencia del problema de esta enfermedad y de la forma de evitarla en la mayoría de los casos. Con respecto a esto, la Asociación Colombiana de Endocrinología realizará una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes del 8 al 14 de noviembre. Una de las jornadas es que se habilitará la línea telefónica gratuita nacional 018000110113 en la cual endocrinólogos contestarán sus preguntas sobre obesidad desde el martes 8 de noviembre hasta el 11 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1 hasta las 5 de la tarde. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.